La obra del pintor y arquitecto argentino se enmarca dentro del costumbrismo de la escuela argentina del siglo XIX. En el cuadro original se aprecia a la hija del general y ex gobernador bonaerense Juan Manuel de Rosas, luciendo un elegante vestido rojo punzó, el color federal distintivo. Este cuadro se puede apreciar en el Museo Nacional de Bellas Artes, ubicado en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.